Hola, bienvenidos a Consejero Empresarial Ed. El día de hoy hablaremos sobre el Confluence para combatir la discriminación, así que no te despegues que comienza tu programa Consejero Empresarial. La discriminación es un problema cada vez más importante en el lugar de trabajo. De hecho, ahora se consideran uno de los más importantes en materia de ética y cumplimiento según las clasificaciones internacionales. Las empresas que no abordan estos riesgos de forma proactiva se enfrentan a daños legales, financieros y de reputación, por lo que es esencial que desarrollen una sólida política contra la discriminación. El primer paso para abordar la discriminación en el lugar de trabajo es desarrollar una política clara en su contra. Las empresas deben asegurarse de que todos los empleados conocen la política y sus posibles consecuencias en caso de incumplimiento. Además, es esencial que las organizaciones dispongan de procedimientos para tramitar las denuncias de discriminación, de modo que las víctimas puedan denunciarlas sin temor a represalias o a una mayor victimización, bien sea mediante un canal de denuncia anónimo. Por último, se deben asegurar de que todos incluidos los directivos rindan cuenta si se produce algún comportamiento discriminatorio dentro de la organización. Además, es necesario que se comuniquen las políticas antidiscriminación y se capacite a los integrantes al respecto bien sea con una buena inducción donde exista una aclaración de las normas, internas y externas, y regulaciones, pero estos sólo no surten mucho efecto. Es necesario esta programas proactivos de cumplimiento pueden ayudar a las empresas a mitigar el riesgo de costosas batallas legales debidas a acusaciones de discriminación en el lugar de trabajo. En última instancia, abordar proactivamente los problemas de discriminación crea un entorno de trabajo seguro en el que todos se sienten respetados, lo que beneficia tanto a los empresarios como a los empleados. Elaborar una política contra la discriminación ayuda a protegerse de costosas batallas legales y a salvaguardar la reputación de la organización de una posible cobertura negativa en los medios de comunicación, creando al mismo tiempo un entorno de trabajo positivo en el que todos se sienten valorados por sus contribuciones. Esperamos que haya gustado el vídeo de hoy, no olvides seguirnos y darle like al vídeo. Nos vemos en la próxima. Suscríbete a nuestro canal, ve todos nuestros contenidos y sobre todo espera grandes sorpresas de Consejerio Empresarial y toda la familia que la conformamos. Gracias. 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 Gracias.